El carpacho de salmón, esto es para una sola porción por si acaso, puede ser con salmón, puede ser con cualquier pescado, en realidad el salmón es una de las opciones. Vamos con 100 gramos de salmón, ok, el carpacho cuando ya está listo, solamente 100 gramos de salmón. Una, claro, porque ya he puesto carpacho ya todo el tiempo. Una cucharada de alcaparras, alcaparras colombianas, si es posible, la alcaparra es muy buena, las colombianas grandes, no? Hay unas buenas alcaparras hoy en Colombia, acá también hay buenas alcaparras, 20 gramos de queso parmesano rallado, 20 gramos de queso parmesano rallado, 3 cucharaditas de aceite de oliva, eso es importante, sabes, el aceite de oliva es importante. Buenísimo, no? Si, porque además no se puede reemplazar en un carpacho el aceite de oliva, si es importante tenerlo. Juguito de limón, con un limón es suficiente para una porción, una lechuga crespa. Lechuga crespa, o sea con ondas. Exactamente, con ondas, no lássia, no lássia, lechuga lássia no sirve. Un tomate, dos palmitos, sal y pimienta del sus. Sal y pimienta, canela y clavo de los amores, somos esclavos y como pica que está picando sal y pimienta. Así es. Yo estoy bailando, vamos. Yo creo que ese es un platito de entradita, no? De piqueo, si tienes de repente alguien te va a visitar, siempre cae la visita sorpresa y dices, ¿y ahora qué hago? Buen punto, buen punto. Tú sabes que este plato es un plato rápido, sencillo, fresco, usualmente se come en verano, vamos a ser honestos, pero el que le gusta el pescadito crudo, creo que los peruanos, siempre los peruanos. Bueno, vamos a ponernos en ondas. Te guardo, te guardo tu watch, me pongo tu watch para que no se diga. El bobo y con esa muñequita de princesa que usted tiene se le va a caer. Ya te encontré por el día, te seguía. ¿Ya? Ya te seguía. Buena voz, ahora te acepto. Sí, se puede hacer con otro pescado, efectivamente. Ah, buenísimo. Se puede hacer con otro pescado. Chévere. Ayer fue a la polla, chicos. Ayer fue a la polla. Vamos, muchachos, caramba, que ganamos. Vamos a Perú. Partidazo se jugó Colombia ayer con Argentina. Bueno, vamos. A ver. Lo primero que hay que hacer... Ayer fue Costa Rica. Ayer fue Costa Rica y ganó Costa Rica Bolivia 2 a 0. Tremendo partido. Bolivia comenzó atacando, pero al final del segundo tiempo se volteó. ¿La repuesta el fútbol? Sí, de vez en cuando. El bloque deportivo llegó gracias a la tinca. No se olvide que este... Tomaríamos, no menos. Además, estamos acá en el mismo canal. O sea, 2.700.000 nuevos soles este domingo gracias a la tinca. Ok. Este, acá tenemos... Cuidado, que tal el necesito acá al mando y ya. Sí, 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 sí. Acá tenemos el salmón. El salmón se tiene que cortar en láminas. Cualquier pescado, cuando tú lo vas a cortar en láminas, usualmente tienes que ponerlo en la congeladora, porque cortarlo a veces es un poco complicado. Entonces es mejor congelarlo. Cuando lo cortas en las láminas, te queda mucho mejor y es mucho más sencillo. Ahora, existen igual cuchillos... Cuchillos. Cuchillos especiales. Este no es el cuchillo especial. El cuchillo especial para cortar... No traje mis utensilios, perdóneme. Está igual que Rebeca. Igualito, ¿no? Cuando Rebeca la ponen a la cocina... Ay, es que yo lo haría de esta manera. ¿Dónde está Rebeca? Es que yo usaría esta cuchara. O sea, ella es intensa como tú. ¿Le gusta? Es intensa como tú. Intensa como tú. ¿Le gusta cocinar a Rebeca? No sabía, porque por ahí me habían dicho que no cocinaba nada. Sí, no, cocina bien. Sí, cocina bien. Sí, cocina bien. Cuchillo, por Dios, no, no, no. No vengas a hacerme problemas a estas alturas. Por favor, a doña Florinda la pueden sacar del estudio, por favor, si fuera tan amable. Bueno, en fin. Acá tenemos el cuchillo. Este cuchillo no es especial. El cuchillo especial para pescado es un cuchillo un poquito más finito que se dobla, es flexible, ¿ok? Con ese cuchillo uno puede cortar el pescado sin ningún tipo de problema. Por temas de tiempo vamos a hacerlo rapidito porque ya la señorita, señora, perdón, Liz Zúñiga me está mirando feo y eso no es muy bueno. Hay una presentación, Silvia, que se puede hacer de este carpacho de salmón que no necesariamente tiene que ser puesta como vibrante. Bueno, la puedes hacer en rollito, ¿no? Así. Ah, claro. ¡Deje el celular, por Dios! Está vibrando, está vibrando. Ahí me salió como rondón, ¿no? Ahí me salió como rondón, así. Bueno, en fin. Oye, hace calor, ¿no? O no sé. Sácate, sácate la... Sácate la minifalda. No, la minifalda no, el chaleco, te iba a decir. Bueno, ok, vamos a... ¿Quieres poner uno tú? No, dale, tú estás en la cocina. Es que hay chefs que no les gusta que otros metan la mano, pues, ¿no? No, yo no soy chef detalloso, yo no soy chef detalloso. Y un cocinero más. Claro. A ver, vamos a ubicar todos los salmones como debe ponerse. Vamos a poner este así para que tenga la forma redondita al final. Siempre la estética es importante porque acuérdate que todas las comidas entran por dónde. Con los ojos. Muy bien, por los ojos como los ojos. Yo te voy limpiando la cancha, ¿te parece? Venga. Eso ya lo usaste, eso sale de la cancha. Muy bien. Se lo doy al padre Maritín, ahí está. Y ya estamos. Lo veo rápido, o sea, hay que tener cuidado. Una vez que tenemos esto servido acá, lo que viene es bien. Qué buena canción. Le vamos a poner aceite de oliva. Acá tenemos el aceite de oliva. Dice Boca Junior, no dice otra cosa, tranquila. No hay publicidad, es Boca Junior, es el mejor equipo del mundo. ¿Ok? Listo. Aceite de oliva. Estoy un loco calado. Ok, aceite de oliva. Limoncito, uno solo es suficiente para esta porción. Para esta porción, vamos a echar un limoncito. Este plato lo va a preparar mi primo Pepe Cornejo, que lo está mirando en este momento y me está llamando también. Un saludo para Pepito Cornejo, sencillo, sorprenda a la esposa. ¿Es casado o no? Se va a casar. Se va a casar. Estuvo sin compromiso un tiempo, pero ahora ya está ahí nuevamente. Ya, agarró vuelo. Ya agarró vuelo, picada. ¿Estás seguro, Cholo? Todavía estás a tiempo. Bueno, en fin. Sacamos acá. Todo el mundo siempre dice lo mismo cuando está afuera. Una vez que estás adentro, ya. Ok, le echamos el aceite de oliva que me estabas poniendo en la pizarra que lo vi. Ya. Salsita. Salsita. Salsita de nuevo. ¿Te gusta mucho sal o poca sal? Poquita. ¿No? Siempre es bueno. Sí, siempre es bueno. No, moderado, moderado. Acá tenemos la pimienta negra ya lista, pero he traído acá mi chicha, así que vamos a utilizarla. ¡Qué lindo! Es un mini. Te lo viajes, ¿no? Qué chévere, bebé. Me gusta. ¿Qué pasa, Maritín? No sé si me hace así. Que está bien, dice. Qué bonito, ahora que lo veo. Ok, le vamos a dar. Le vamos a dar. ¡Qué chévere! ¡Untra efectivo! Me encanta. Olvida. Yo lo vi en Garlando. ¿Lo compré en Garlando, eso? Sí, lo vi. Sí, Garlando. Ahí lo comprobamos con toda la familia. Y acá viene, ¿sabes la alcaparra? La alcaparra le da al salmón o cualquier tipo de carpaccio, le da el acidito. Ya. El acidito siempre es rico al marco del limón porque el acidito de la alcaparra es totalmente diferente, es mucho más sabroso. Entonces, la alcaparra, vamos, dice. La alcaparra se pone chiqui, 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 así, por acá arribita. Y esa compañía hay toda una tostadita. ¡Uy, espectacular! La alcaparra de soda. Espectacular. ¡Uy, de lujo! Y ahora vamos, como se dice, con el adornito. Vamos a ver si está filudo. Vos hay otros instrumentos, ¿no? No, me los han dado acá. Le digo que la producción se ha portado a Leticia una cosa impresionante. A diferencia de Adriana, Leticia se ha portado realmente increíble. ¡Mira el gordo, ¿no? Mentira, Adriana, mentira. Adriana, con Adriana nos conocemos desde Canal 7. Ah, mira, qué chévere para el decorado. El decorado. ¿Tenía su gran? Una rosa, una rosa para ti te hagas. ¡Uy, una rosa! Y como no me consiguieron lechuga crepa, no importa, se acomoda usted con esta lechuga, no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer con la lechuga es vamos a tratar de cortarla de manera adecuada como para que quede un adornito sin pan. ¡Ah, sí cocina! Y bueno, algo se hace. ¿Y tu esposa te está mirando? No, está trabajando. Un saludo a la camarita que está... ¿Qué te está mirando? Lo voy a grabar. ¿Tu hija, su hija? ¿Mi mamá? ¿Tu mamá? Ah, mi tía Chela también. Mi tía Chela por acá también me está mirando. Mi tía Chela es la tía que nunca falta en la familia. Un besito para la tía Chela. La tía Chela. La tía Chela. Graciela de los cero, para ser exactos. A ver. Vamos acá. Esto lo dejamos. Se le... Lo que pasa es que la palta es un elemento ya demasiado graso para esto. No, la palta no... No como lo vamos a hacer. Para otro día, para otro día. No marida, no marida. No marida, no marida. Pero te amo. Ahí está el palmito, ¿no? El palmito. ¿Tú sabes cuánto se demora en salir un palmito? ¿En la planta? ¿En la planta? 25 años. Ah. Para poder obtener la parte del centro de la palma. Bueno, hijito, me muero de hambre, te cuento. O sea, te está demorando tu madre. Oye, tú te mueres de hambre, pero no sé dónde se te va la comida, porque estás regia, flaca. No, todo lo que brilla es oro en este cuerpo. Nada de lo que brilla es oro. Ella quema, quema sus calorías. La última vez que te vi, que vivas las mujeres, estabas haciendo un striptease. Bueno. ¿Cuál de todo? ¿Cuál de todo? En realidad tenemos que ubicar las personas. Es costumbre ya. Sí, es costumbre ya. Es parte de la barriga. Él comenzó a tirar las manzanitas. Escuchaba el estudio, pero en una locura total atrás. Yo imaginaba como una discoteca detrás de las cámaras. ¿Eso es posible? Y como acá me quiere mucho, nadie me avisó que estábamos al aire. ¿Tú sabes que lo percibí? ¿No me escuchaste? ¿Qué? Estamos al aire y dije, oh, mi gato. Oh, mi gato. No, tú dijiste, oh, mi gato. Y yo dije, oh, mi suegra. Pero te quedó muy bien, muy serio. Ya, ahora sí. Y ya está, listo. Vamos, vamos. Puedes comer. Vamos, chicos, vamos, chicos. Está servido. Oye, qué cosa más rica. ¿Tú quieres probar? No, pruébelo. Yo le voy a dar en la boquita para que no se complique la vida. ¿Qué en la boquita vas a dar tú, oye? Yo te voy a dar en la boquita.